Entramos con el regidor Saúl Raico para que nos informe de la sesión del día de ayer. ¿Qué pasó el día de ayer, regidor? Bueno, ante todo, muy buenos días a mi amigo Quique. Agradecerte por la entrevista. Sí, el día de ayer tuvimos la sesión de consejo, la número 13, en la cual nos convocaron para aprobar un proyecto de ordenanza sobre denuncias ambientales en la municipalidad de Ricas Arandes. Pero déjame decirte que ese proyecto de ordenanza presentado por el área de servicios ambientales que la dirige la licenciada Elsie Miranda. Bueno, pues es una ordenanza que ya existe, ¿no? En la gestión del doctor Pascual Bueno, hay una ordenanza de 018-2015 en la cual trata el mismo tema, ¿no? Es por ello que el día de ayer no se aprobó esa ordenanza por cuanto no puede existir duplicidad de ordenanza. Pero sí, dejamos bien en claro que esa ordenanza que nos están presentando podría en la próxima sesión que es el día de mañana aprobarse, ¿no? Pero previo a este informe legal, informe técnico, que nos hagan la sabiduría, ¿no? Que ya existe una ordenanza, por lo tanto, una de ellas va a quedar sin efecto. O sea, no podría haber duplicidad de ordenanza. Así es, ¿no? Como te digo nuevamente, el 2015, hay una ordenanza de 018 que trata este tema. Entonces, el día de ayer nos presentaron este proyecto de ordenanza que es similar, ¿no? Por lo tanto, como te digo, tiene que una de ellas quedar sin efecto. En todo caso, la ordenanza anterior, la de 2015, esa ordenanza más submodificatoria. Regidor, aparte de este tema, ¿tocaron algún pedido ustedes, los regidores, el día de ayer en la sesión de consejo? Sí, en sesión de pedido a mi persona como regidor, ¿no? Mi labor es de proponer ordenanza. Presente dos proyectos de ordenanza, ¿no? En el COVID, en los cuales consiste, ¿no? En la ejecución de medidas de prevención y control para evitar la preparación del COVID en nuestro distrito. Y la otra ordenanza es la creación de los comités de vigilancia sanitaria. COVID-19 en el distrito Casarante, pero lamentablemente el día de ayer no fue aprobado, ¿no? En la votación, por cuanto... Hubo tres regidores, que votaron a favor, tres en contra. Al haber existido de los siete regidores seis regidores, el alcalde tuvo que hacer su voto libremente y la cual votó en contra. O sea, mis dos ordenanzas no fueron aprobadas el día de ayer. Que son proyectos, ¿no? Porque si bien es cierto, al ver la inacción de la municipalidad durante estos 100 días de pandemia, vemos que no sabemos nada, qué es lo que está haciendo la municipalidad para poder menguar, contrarrestar lo que es el COVID. Es por ello que me faculté en hacer estos dos proyectos, ¿no? Para los cuales ellos podrían haberlo enriquecido más, ¿no? En el debate, pero lamentablemente no se dio paso y quedó sin... Y no fue aprobado. Y también hice otro pedido, ¿no? En lo que concierne al área de logística, ¿no? Que el encargado de logística nos informe, ¿no? Si ya las órdenes de compra, las órdenes de servicio, ya están registradas en el CEAC. Pero lamentablemente nuevamente el alcalde votó en contra, ¿no? A ese pedido. Y bueno, también el regidor Jorge Cabrera también hizo un pedido, ¿no? Están de consistencia anti-COVID. Que nos explique, ¿no? Qué avance tiene. Pero lamentablemente nuevamente el alcalde de día ya tampoco no quiso dar paso a ese pedido. Y bueno, pues nosotros como regidores, al menos Saúl Raico va a seguir trabajando, ¿no? Por el bien del distrito de Casarante, porque para eso nos han elegido para fiscalizar y también para presentar proyectos de ordenanza. ¿El día de mañana habrá sesión de consejo, Rodrigo? Sí, casualmente, como somos una gestión muy eficiente, en menos de 48 horas de vuelta nos están convocando a la segunda sesión de consejo del mes de junio, ¿no? En horas de la mañana. Y bueno, pues estaremos presentes ahí, ¿no? Para poder también ver otro proyecto que nos están presentando que apruebe el reglamento de supervisión ambiental de la Municipal Distrito de Casarante. Bueno, pues en estos momentos voy a, como se dice, voy a chequearlo, ¿no? Voy a estudiar el proyecto y ver de qué manera mañana se pueda debatir. Y poder llegar, si es muy beneficioso para el distrito, bueno, creo que tendríamos que votar a favor. Gracias, Arcio. Gracias.